Muchísimas gracias, estamos en la puerta de tribunales, lo mencionábamos hoy en la Semana de los Derechos del Niño, hoy en esta jornada en particular, 19 de noviembre, es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual en Niños, Niñas y en Adolescentes. Aquí hay un color que identifica a quienes luchan para que estas causas lleguen a la justicia, para que se cumpla justamente con la pena a quienes cumplen con este tipo de delitos. Es por eso que está junto a nosotros Luisina, de Pañuelos Amarillos. Buen día, hoy es un día importante, ¿qué piensan ustedes que la comunidad tiene que saber en esta jornada? Hola, buen día, gracias siempre por estar presente para nosotros y cada vez que lo solicitamos. Hoy es un día en donde, bueno, otra vez salimos a la calle a pedir, exigir a la justicia que actúe en los expedientes que tiene con respecto a estas causas de abuso, violación, puede ser interfamiliar, puede ser en el club, puede ser dentro de las instituciones públicas, en las escuelas. Y bueno, pedimos eso, esclarecimientos en las causas que tenemos y bueno, aparte también agilizar el proceso, más que nada de investigación. Hay causas que tenemos que todavía no saben ni siquiera quién es el fiscal que lleva la causa porque nunca se la notificó a la mamá de esa víctima. Así también tenemos demorada cámara GESEL, tenemos ya petitorios hechos, viene demorado. Las atenciones psicológicas también están demoradas para ciertos chicos. Hay algunas mamás que sí las tenemos a la asistencia, obviamente que particular porque del Estado no vemos compromiso alguno para llevar esta tarea. Así que bueno, es una lucha larga y contundente porque tenemos que abarcar varias partes del Estado que están en falencia. Desde que ustedes están en pañuelos amarillos, ¿han crecido la cantidad de consultas hacia ustedes, de denuncias? Sí, 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 desgraciadamente sí y es una triste realidad que nos toca. ¿Hubo alguna respuesta, alguna cita que tengan gente de la justicia, de gobierno para poder escucharlas a ustedes? Y yo por lo principal estoy esperando a la señora fiscal Rufati, que es la que lleva la causa de Escuela Belgrano. Me llamó hace 15 días para notificarme de que iba a dar la imputación al abusador. También quiere imputación para los cómplices. A su vez, hoy a la mañana, en el playón de Casa de Gobierno, estaba la parte del Ministerio, también haciendo por este tema del día del 19. Y se acercó la señora Romero a hablar con los medios ahí. Bueno, nosotros también nos acercamos a comentarle esta situación que nos toca. Y bueno, nos prometió que para la semana que viene nos va a dar una audiencia para detallarle cada causa que tenemos y a ella darle una respuesta para cada caso. Y a su vez, estaba el fiscal Dato, que en ese momento decidió atender a dos mamás, de las cuales atendió a una, la otra está esperando afuera todavía para que la atienda. Y bueno, por lo menos conocer al fiscal, porque tengo una mamá que ni siquiera sabía quién era. Muchísimas gracias, Luisina. Vamos a, permiso, vamos a continuar entonces con el desarrollo de las actividades que se realizan. Así Basta es una asociación contra el abuso sexual en la infancia y la adolescencia que tiene ya su camino recorrido en la ciudad de Paraná. Hoy es un día fundamental de concientización. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y qué tiene que saber la comunidad al respecto? Buen día. Buen día. Como todo, 19 de noviembre, desde hace cinco años, Así Basta, está visibilizando, estamos visibilizando este problema del abuso sexual en la infancia y adolescencia con distintas actividades. Hoy nos autoconvocamos frente a tribunales, junto con otras agrupaciones, asociaciones, para mostrar, para que se hable, para que haya un grito grande, global, respecto de esta temática. A la tarde tenemos un conversatorio en nuestra página de Facebook, en el que se va a hacer una mirada psico-jurídica de la problemática del abuso. Van a participar el juez Barbiroto, por la parte legal, y la licenciada Romina Aprile, que va a dar la mirada psicológica del tema. ¿Crees en la cantidad de denuncias por casos de abuso infantil o en la adolescencia? En realidad, al comienzo de la pandemia, por falta de conocimiento de cómo hacer llegar una denuncia, en este sentido, decayeron, hasta que se empezó a dar, a conocer, a dar las formas en que se podía llegar a denunciar, y volvieron a ver denuncias en buen número. Lo que pasa es que la pandemia también encubre otra pandemia que viene desde hace mucho tiempo, que es la del abuso sexual en la infancia y adolescencia. ¿Qué hay que saber en una jornada como hoy? Sí, perdón. Claro, sobre todo lo intrafamiliar, porque si pensamos que en pandemia estamos todos recluidos en el hogar, los niños que están sufriendo esta cuestión son más vulnerables todavía porque tienen menos red social que lo pueda escuchar y proteger. ¿Qué debe saber la gente? Porque nunca hay que dudar de la palabra de un niño. Siempre hay que darle un niño que habla de estas cosas, porque los niños no tienen de edad para hablar de estas cosas y no lo han vivido. Creerle a niños es el primer paso, pero creerle a nivel familiar, docente, según el contacto que se tenga con niños y estamos también pidiendo que la palabra de niño sea creída y tomada en cuenta en la justicia. Y muchas veces los niños no pueden hablar. Estas cosas por ahí no se pueden ni pensar, mucho menos poner en palabra. Y los tiempos de las víctimas no son los tiempos de la justicia, así que hay muchas víctimas que le toman mucho tiempo decirlo. Los niños por ahí lo expresan en dibujos, en actitudes y estar alerta es. Y las personas mayores en algún momento esto lo guardan, lo niegan, pero en algún momento lo expresan y necesitamos que la justicia y el sistema empiece a aceptar que las víctimas cuando hablan de que han sufrido abuso sexual en su infancia nunca mienten.